¿Qué? Va a estar en 31 grados el sábado. ¿Pero eso se puede pronosticar o sí? Sí. ¿Por qué? Ya he visto en el cenami. Ah, eso se equivoco. Muy pocas veces. Bueno, siempre que he revisado siempre se ha visto el cenami. ¿Cuántos años? 31. ¿31? Haciendo el aeropuerto. El martes y el miércoles vamos a estar en 35 y 36. ¿Y más? Y el jueves en 40. ¿Qué? ¿Qué? Y el viernes es el 45. O sea, me salió chicharrado, pobrecita. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Tenemos una persona Sí, por aquí hay que ver el comercio. ¿Qué? 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 se dice inmediatamente Puerto Matosado ¿A qué nivel estaré en un hotel? en un hotel, en un hotel. en un hotel, en un hotel. y en un hotel pero acá te vas a... a tus públicas ¿Y cuántas horas son de acá en Cusco? Un día Para llegar al Iba a dormir